Música Bueno, un saludo para todos, comenzamos con nuestro nuevo ciclo deportivo estábamos un poco ausentes y bueno, hemos decidido hacer un micro semanal, ¿no? online y vamos a estar tratando de llevar en algunas cuestiones deportivas, más que todo regionales, algunas, no digo respuestas a tantas preguntas, pero queremos volver a estar en contacto con todo el plano deportivo como hemos estado siempre, ¿no? Bueno, nosotros en esta nota que vamos a presentar ahora, que si bien es cierto, no es el ciclo deportivo así que vamos a tener, pero de alguna manera o otra queremos presentar, la nota está relacionada al fútbol regional, tuvimos la posibilidad de charlar con el actual entrenador de Independiente Balnearia, el Gaby Giraudo, con respecto a toda esta temática, ¿no? del fútbol, el parate, el no poder entrenar, el no saber qué va a ocurrir, porque bueno, nadie lo sabe, esto todavía, eso hay mucha incertidumbre y lo que va pasando día a día, nos demuestra que indudablemente en cuanto a tirar alguna fecha de cuando puede moverse nuevamente el fútbol regional, creo que estaríamos mintiéndole a todo el mundo, ¿no? Nadie puede todavía tirar una fecha, más allá de que se manejan algunas, ¿no? Bueno, hablábamos con el Gaby Giraudo sobre esto y también cómo analiza él el hecho de, para el 2021 que se habla de que tendríamos a lo mejor, a lo mejor, algunos cambios en el fútbol, como por ejemplo volver a las cuatro zonas, también hay un proyecto de seis zonas que ya vamos a intentar charlar también, en este caso, con quien es el que ha presentado el proyecto, que es el Dani Arduzo, la gente de San Jorge de Brinkman y que bueno, vamos a charlar con él también para que él nos cuente un poco sobre, sobre este proyecto, ¿no? que creo que ya ha salido en distintos medios y que además, quien lanzó la noticia fue nuestro querido amigo J.R. realizara y esto es lo que le ha servido a los medios también, como para ir tomando contacto y viendo que hay de todo esto, pero bueno, el proyecto está y también veremos esa posibilidad, no, el Gaby Giraudo charlaba con nosotros en la mañana de este lunes 13, ¿eh? y esto nos decía. Tenemos la posibilidad de estar con Gabriel Giraudo, bueno, Gaby, ya vamos prácticamente, hemos pasado la mitad del año y la verdad es que mucha incertidumbre en cuanto al fútbol regional y su vuelta, ¿no? Sí, la verdad que bueno, estamos a la expectativa todavía, pero sinceramente no hay confirmaciones de ningún tipo, en primer lugar esperando la habilitación a entrenar, creo que es el primer paso y bueno, después también esperando que haya algunas alternativas como para que los distintos clubes puedan ir manejando, teniendo en cuenta que bueno, el año está muy avanzado, de que competencia oficial estimamos que no va a haber, pero sí entendemos que es necesario algún tipo de competencia, creo que para todos los clubes sería importante cuanto antes tener una competencia, entendiendo de que es la mejor manera de, bueno, de recuperar lo antes posible la actividad, ¿no? En cuanto al tema de la pandemia, creo que cada vez se hace más complicado o las expectativas empiezas a caer, digo, cuando uno dice, bueno, vamos a tener fútbol en septiembre, por lo menos un torneo corto, se está complicando mucho porque los rebrotes y cómo está viviendo hoy el país todo lo que hace al coronavirus, bueno, se complica mucho, ¿no? Sí, sí, yo creo que al no tener unas pautas claras en ese sentido, al no tener desde los distintos organismos ninguna certeza, es muy muy difícil. Entiendo que nuestra zona, y bueno, creo que es el pedido de muchos, es que armemos protocolos en relación a nuestra realidad. Estamos hablando de zonas en las que no hubo casos o si hubo casos fueron aislados, entonces, bueno, creo que el amateurismo en ese sentido puede llegar a tener alguna alternativa y creo que debería tener alguna oportunidad de poder competir. Estamos hablando de plazos muy grandes, más de ciento y pico días, donde la mayoría de los pueblos no tuvo casos, así que creo que nuestro protocolo, nuestra posibilidad de volver debería ser un poco mayor y creo que tenemos muchas chances. Creo que entendiendo que la mayoría de la zona en general, la mayoría de la liga o los lugares donde la liga se desarrolla no ha tenido complicaciones, creo que tenemos chances todavía de volver a lo antes posible, pero como dijiste, el hecho de que haya rebrotes en puntos medios clave hace que, bueno, esto sea día a día. En materia de lo que vos planteabas, el tema de entrenamiento es vital porque estamos hablando de jugadores que tienen que entrenar, que tienen que trabajar, que no están, o sea, no vienen de un ciento por ciento de entrenamiento, digamos que todo el día entrenan, no, trabajan, estudian y esto complica, ¿no? Y volver al juego del fútbol hoy en la competencia que nuestro fútbol viene teniendo últimamente y la verdad es que hay que buscar la apertura por lo menos de entrenar, ¿no? Sí, sí, nosotros vemos, la liga se ha jerarquizado mucho y se ha hecho muy competitiva, la experiencia de los jugadores profesionales que han vuelto, han sido muy malas porque ha habido un sinfín de lesionados, creo que en unos cursos, en unas capacitaciones que estuvimos haciendo en estos días, hablaban de eso, de que el mundo no ha tenido en cuenta la pandemia, el fútbol en general y ha vuelto a entrenar como si nada hubiese pasado y ha pasado mucho, creo que el amateurismo tiene complicaciones aún mayores, por lo que decís, porque la mayoría trabaja, porque la mayoría tiene otra actividad y no se enfoca en un profesionalismo como para decir vuelvo a la actividad directamente, sino que tiene otras dimensiones o otras características que aún complican aún más la actividad, entonces creo que el tiempo, por eso yo hablo de que tiene que haber una competencia, no en vista a lo que es la temporada 2020, sino pensando en lo que va a venir en el 2021, es muy difícil si no hay competencia o si no hay una actividad hoy, de que podamos pensar en el 2021, porque bueno, la brecha al ser cada vez mayor, va a ser más compleja a la hora del retorno, el retorno a la rutina de la actividad y a su vez el retorno del nivel esperado de cada uno de los chicos, no solamente físico, sino técnico, táctico, se ha perdido mucho y lo vemos en las distintas ligas de primer nivel, no me quiero ni imaginar lo que puede llegar a ser acá en Liga. Eso te lo pregunto como entrenador, ya se empezó a hablar del 2021, normalmente este 2020 el fútbol viene con un parácter muy importante, que es lo que venimos hablando, se habla mucho para el 2021, se habla de volver a las cuatro zonas como era originalmente, se habla de modificar y no perder la categorización, modificar las personas, desde el punto como entrenador, más allá de lo que puedan pensar los dirigentes de tu mismo club, pero desde el punto de vista como entrenador, ¿cómo ves todo esto que se habla? Yo creo que pasa más allá de lo deportivo por lo económico, creo que hoy la mayoría de los clubes está pensando en lo económico, desde lo deportivo creo que la Liga había hecho un salto de calidad con la categorización, entiendo que el hecho de volver a la zona, sería apuntando netamente a lo económico, desde lo económico creo que puede ser algo importante, puede reflotar algunas bases donde no tenían convocatoria, o clubes que no tenían prácticamente convocatoria, y les puede dar un aliciente, desde lo deportivo creo que sería a lo mejor retroceder en algunos aspectos que se habían mejorado y se había ganado, así que bueno, creo que desde el punto de vista como entrenador creo que para nosotros sería desde lo deportivo cierto retroceso, entendiendo que queremos afianzarnos en la divisional y estamos compitiendo, desde lo económico entiendo que para los clubes sería una salvación poder tener, creo que hay que buscarle la vuelta para que a lo mejor no sean las mismas cuatro zonas que estuvieron históricamente, porque en el caso de la noroeste, en el caso de la zona, a nosotros económicamente no nos beneficiaría porque tenemos prácticamente los mismos traslados, los dos equipos de Río primero, los dos equipos de Santa Rosa, son distancias muy largas, que nosotros hoy teniendo en esta categorización no las tenemos, entonces a independiente en general no les favorecería ni económicamente, a lo mejor porque tendría clásico, a lo mejor que tendría algunos clubes más cercanos, pero hoy en primera están los dos clubes de la para, ya hay dos clubes de la zona, más nosotros, tendríamos que hacer un análisis mucho más específico, porque creo que desde lo económico tampoco a independiente casualmente no les serviría, a muchos clubes entiendo que sí, pero independiente puntualmente tampoco sería un beneficio económico. Gaby, como siempre, gracias. No, gracias a vos por estar, y bueno, a las órdenes, Ravueñito. Bueno, ahí hemos escuchado la palabra de Gaby Giraudo, que se la hemos dejado para todos ustedes, para los que van por ahí en la expresión, en lo que él piensa, y que tiene mucho que ver, indudablemente, con el tema de entrenamiento, ni hablemos, ¿no?, porque en una competencia donde había tomado un tono muy alto, como es nuestra liga regional, los entrenamientos eran muy necesarios. Tengamos en cuenta que son jugadores que entrenan, trabajan, estudian, son muy pocos los que le dicen sí al entrenamiento en doble turno y estas cosas, ¿no? Los clubes, su mayoría, cumplen los jugadores varias facetas, dicen, ¿no?, que tienen que ver con el trabajo y el estudio. Así que, bueno, agradecemos a todos y seguramente muy pronto vamos a estar con otras notas que iremos presentando en este ciclo deportivo de arroyitocudad.net. Gracias, gente, y estamos en contacto con ustedes en cualquier momento. ¡Gracias!